La carrera, largaron la séptima carrera, premio Yapeyú, agrupado de los participantes por el interior de la cancha, viene asomando como puntero el número uno, rápido viene y por afuera el 7 a buscar los punteros, los participantes van a recorrer los últimos 300 metros de carrera, hay lucha a la vanguardia por adentro, lo hace el número uno por media cancha, lo hace el 4 abierto, el 7 más atrás el 8, el 6, el 3, el 2, van a descontar a los últimos 100 metros de carrera, hay lucha por afuera el 7, por adentro el 1, más atrás el 4, últimos metros 7, con ventaja sobre el 1, el 4, el 2.